Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santero y este es un breve informativo de su noticiero Televisión Martín. La pandemia por el coronavirus se ha expandido a casi 170 países, infectando a por lo menos 350 mil personas y causando la muerte a más de 16 mil. Pero ante la adversidad, científicos de todo el mundo luchan una carrera contra reloj para encontrar una solución médica a la crisis. Nuestro colega Alfredo Jacomino tiene los detalles. En Estados Unidos, un equipo de la Universidad de Texas ha creado el primer mapa 3D de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas. También la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trabaja en al menos 20 posibles vacunas contra el COVID-19 y se analizan terapias que han sido usadas en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH. La urgencia se impone por lo que se investiga también si medicamentos usados para combatir otras enfermedades pueden ayudar contra el coronavirus. Entre tanto, la provincia china de Hubei levantará las restricciones de movimiento este miércoles 25 de marzo y Wuhan, la capital, lo hará a partir del 8 de abril. El anuncio llega después de dos meses de bloqueo a Wuhan. Pudiera tratarse de un indicio de que el virus cede en su lugar de origen. Relevantes figuras del deporte están dando un paso al frente en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Nuestro colega Bobby Salamanca Jr. nos cuenta. El delantero del Barcelona, Lionel Messi, así como el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, han donado cada uno un millón de euros para la lucha contra el coronavirus. El monto del argentino será dividido entre una clínica de Barcelona y un hospital en su país natal. Guardiola, por su parte, entregó su donación al Colegio Médico de Barcelona y a una fundación en esa ciudad. Este fue otro breve informativo de su noticiero Televisión Martín. Gracias por habernos acompañado.